Saludos Tecnodictos, soy José Luis de Camatolín.com Recientemente hemos comprado un mando chino, que venden en las tiendas tipo eBay, Aliexpress y GoGo y demás, que es un mando que sirve para clonar frecuencias de mandos a caraje y cualquier tipo de mando a distancia que no sea rolling code, o sea, que no sea de código cambiante. Cuando hemos intentado programarlo nos hemos copado con diferentes problemas. Para empezar, la información que traía no era correcta, los vídeos que hemos buscado por Internet, la información que hemos buscado en Google, etc. nos daba resultado y ahora que hemos conseguido aprender a programarlo queremos compartir con vosotros esa información, porque si bien creo que estos mandos son exactamente iguales que otros mandos que tienen un empleo de tiempo más grande, es decir, hemos visto vídeos publicados que tenían dos o tres años de antigüedad y que el mando era exactamente igual, pero la programación no era. Por eso pensamos que han cambiado la programación más o menos recientemente y no se programan de la misma forma que se programan aquellos. Entonces, tenemos aquí un timbre de radiofrecuencia que vamos a utilizar para que vosotros podáis verificar que la programación es correcta. Entonces, este mando cuenta con cuatro botones que se llaman A, B, C y D. El A y el B son más grandes y el C y el D son más pequeños. Bien, para entrar en el modo de programación hay que pulsar los dos botones simultáneos, el A y el B hasta que parpadea el LED. Una vez que vemos que el LED parpadea, el mando está en modo de programación. Ahora viene lo importante. Para programar cualquiera de los botones lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón que queramos y acercar el mando hasta que el botón flasea. Fijaros que está flaseando. Esto quiere decir que el botón A está programado. Y vosotros diréis, ¿y cómo programamos ahora el B? Exactamente igual, no hay que hacer nada. Pulsamos el B, acercamos el mando que queremos clonar y cuando flasea está clonado. Fijaros, ahora tenemos el A programado y el B programado. El C no está programado y el D. ¿Por qué no sabemos que no está programado? Porque cuando lo pulsamos solo hace un flash pequeño y deja de deducir el LED. Y el D igual. En cambio el A, ves que cuando lo pulsa flasea. Y el B, ves que cuando se pulsa flasea. Un detalle importante que no hemos visto que nadie dijera. Después de que hayas programado el botón A y el B, puedes programar el C y el D cuando quieras porque están sin programación. Si nosotros ahora pulsamos nuevamente el A y acercamos el mando, no se reprograma. El B no se reprograma. En cambio, si pulsamos el C y acercamos el mando, ves que ha quedado programado. Entonces, una vez que tú has borrado los botones pulsando los dos A y B al mismo tiempo, que entras en modo de programación, anulas todos los botones que tienes programados. Y a partir de ahí empieza una nueva programación de los botones. La puedes hacer siempre que quieras, siempre y cuando no esté programado. Es decir, nosotros hemos programado el A, el B y el C. Pulsamos A porque está funcionando. El B está funcionando. El C está funcionando. Y el D no está funcionando. Si queremos volver a programar el D con cualquier cosa, cuando queramos, le damos a B y queda programado. Entonces tenemos cuatro botones programados. ¿Que queremos volver a reprogramarlos? Tendríamos que pulsar A y B simultáneamente hasta que el flashee el LED. Ahora flasheó. Ahora hemos borrado los cuatro botones, con lo cual, si volvemos a mirar, veis que solo flasheeó un poquitín. O sea, se han borrado la programación de los cuatro botones. Ahora vamos a volver a programarla. El A, acercamos, ya está programada, soltamos. Vamos a verificar que el timbre funciona. Entonces, le damos tensión. Mando original. Y vemos que el mando funciona perfectamente. Vamos a usar el clon. Veis que el mando funciona perfectamente. Detalles muy importantes. Este mando es de 433,92 MHz, que es la banda de radiofrequencia que se utiliza en España. Y solo graba mandos antiguos. Todos los mandos que vienen ahora... Bueno, la palabra antigua no es acertada. Mandos que llevan codificaciones antiguas, aunque muchos de ellos se siguen vendiendo en la actualidad. Si tú necesitas, si tú tienes un mando de última generación, entre comillas última generación, porque también ya hace años que circulan con el mundillo de la radiofrequencia. Tipos mandos de código cambiante, tipo rolling code y demás. Ese tipo de mandos que el código cambia cada vez que se ejecuta el botón, o que se puso el botón, ese tipo de mandos no los va a clonar este clonador de radiofrequencia. Por lo demás, si tú tienes un mando de los modelos antiguos que tenían switch y estas cosas para que tal, este mando por dos euros lo puedes utilizar para clonar los mandos sin ningún problema. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Si habéis aprendido algo con este vídeo, espero que le deis un like, un manito arriba para ayudarnos a que la comunidad siga creciendo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.